El área de tránsito municipal estuvo trabajando en distintos operativos desplegados principalmente durante el 24, durante el fin de semana, pero principalmente el 24 y el 25 de diciembre en horas de la noche. Por cuestiones obvias, sabemos que el fluido, el flujo de tránsito aumenta considerablemente porque es una práctica común que los ciudadanos de Montecar, los jóvenes, adolescentes, decidan concentrarse sobre la avenida para recibir la Navidad, para pasarla bien, para estar con amigos. Pero es importante controlar el tránsito para que ningún desubicado realice una maniobra peligrosa, porque nunca falta algún desubicado. Bueno, estuvieron exigiendo, por supuesto, documentaciones, practicando el test de alcoholemia y esta misma práctica va a continuar, por supuesto, para Año Nuevo. Sí, este fin de semana se implementaron distintos trabajos, ¿cierto?, trabajos de más que de preventivos y se estuvo trabajando en lugares donde nosotros creemos que era más importante, por ejemplo, frente a los supermercados, que donde había mayor concentración de personas. Todo para brindar seguridad a las personas que salen a realizar sus compras a última hora. Sabemos que ya es una costumbre eso de que la gente a última hora, ¿cierto?, sale a hacer sus compras y bueno, tránsito está para eso, para cuidar un poco la integridad física a las personas y regular el tránsito. ¿Tuvieron que trabajar también en la madrugada del 25? Sí, en la madrugada del 25 también se trabajó, trabajamos en conjunto, ¿cierto?, con la policía, la comisaría, el comando y también el día lunes, el día lunes, ¿cierto?, por la noche también se trabajó en todo lo que se refiere a la seguridad y la prevención. ¿Para año nuevo también tienen un operativo especial? Sí, para año nuevo estimamos que el operativo sería el mismo, horario de corrido hacemos casi todo el día, horario comercial y por la noche lo mismo, operativo de preventivo y algunos, y para el día feriado también. ¿Se están haciendo los controles de alcoholemia? Sí, los controles de alcoholemia siguen siendo, se sigue haciendo y bueno, los controles de documentaciones también, pero lo que se refiere a trabajo más preventivo hacemos en estos días festivos.